De la sala superior del Tribunal Electoral que baja el spot de toma tu voto, me parece que el tribunal está actuando de manera arbitraria, de manera ilegal y va en contra de sus propios precedentes. El tribunal ha validado la presencia de Andrés Manuel en todos los spots de Morena y nos parece esta decisión absurda y arbitraria. Evidentemente lo vamos a bajar porque es una orden judicial, pero eso no significa que Andrés Manuel deje de estar en los spots de Morena del Estado de México. Va a continuar la presencia de Andrés Manuel en los spots, sabemos que les molesta, que les incomoda y por eso va a mantenerse la imagen de Andrés Manuel en los spots de Morena. ¿Junto a Delfina? Junto al partido, junto a Delfina, como lo permite la ley, en ese sentido no tenemos más que mantener la presencia de nuestro dirigente nacional. Lo que sí acusamos, lo que sí señalamos es que hay una complicidad del Tribunal Electoral con el PRI para frenar lo que es el avance de Morena. Un segundo tema, privada y para castigar a Morena sesionan de manera privada. Y el tercer elemento, tercera información es que el día de hoy estamos presentando ya las quejas contra Enrique Peña Nieto, contra Narro, contra los funcionarios que han estado acudiendo todavía el día de ayer y antier al Estado de México. Nosotros consideramos que se está violentando la ley, me parece que es ya un cinismo ramplón el que está atendiendo Enrique Peña Nieto al acudir al Estado de México en el periodo de la llamada veda electoral. Estamos exigiendo al INE frene de una vez por todos, pero con acciones jurídicas, no con un llamado de buena fe, sino con acciones jurídicas, porque me parece que Peña Nieto está metiendo la mano a la elección del Estado de México, poniendo en riesgo el proceso electoral y lo hace porque sabe que su primo, su candidato Alfredo del Mazo, está sin crecimiento en la intención del voto. Están queriendo hacer, configurar la llamada elección de Estado y a eso, por eso el día de hoy presentamos ya la queja ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la presencia de Peña Nieto y de diversos secretarios de Estado.